Hoy me reclamaron por venir, no creen que vuelva por aquí, dicen que si vuelva encontraré. ¿Quién estará asustarme en para qué? Pero nunca te la podrá lograr. Mientras no me quiera yo estaré cerca de tu casa para platicar. ¡A ver ustedes! ¡Hanme y cambian! ¡Vamos aquí! ¡Yo soy de los hombres! ¡Y no me rasgo! Así le dije a Amparo Tristales, que no me le rajaba. ¡Y dónde están las mujeres que no las han oído! Si tus pretendientes quieren que me mueran, yo te aseguro que los burlaré. Yo seré tu dueño, que no, yo quiera, el que se atraviese, te lo quitaré. Muy bien, la cifra, aquí estaré. Están muy tristes. Y habré la fe en que leon madei, un hilo de mío, hizo como una prueba ante la ley del monte que ayer estuvimos enamorados. Tú mismo fuiste quien buscó la venta, la más bonita, la más esbelta. Y hasta le dijiste que también engabar tus corazones con una flechilla. Ustedes, ahora dices que ya no. Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas, en nuestro envidio, las vengas a ver. ¡Oye, qué bonito! Y a ver, ese aplauso bien bonito para mi mariachi. Son de América, a ver, ese aplauso para mi.